Bien, vamos a dar comienzo entonces a la evaluación de la propuesta de tesis de doctorado en ingeniería en la mención mecánica computacional, titulada modelado y simulación de fenómenos de flujo y transporte en medios porosos integrados a dispositivos de microfluídica desarrollada por el ingeniero Gabriel Santiago Gerlero, bajo la dirección del doctor Pablo Kler y la codirección del doctor Claudio Berling. El jurado evaluador de esta propuesta de tesis está conformado por el doctor Jorge de Lía, el doctor Sebastián Ubal y la doctora Rosana Madrid. Entonces vamos a dar comienzo a la presentación oral, para lo cual le voy a pedir a Gabriel que nos presente ante la cámara su documento de identidad. Bien, ¿y se ve? Sí, acercalo un poquito más a la cámara por favor. Bien, ahí está, gracias. Bien. Bien, entonces comenzamos con la presentación oral. Adelante Gabriel. Bueno, ya me han presentado y ya han visto el título, así que comienzo con la presentación de mi defensa de propuesta de tesis y doctorate. En primer lugar, quiero definir la microfluídica. En su definición básica, la microfluídica es la ciencia de la manipulación de fluidos en pequeñas escalas. ¿Qué son las pequeñas escalas? Bueno, pequeños volúmenes de fluidos, si queremos poner un número menores al microlitro. Los fluidos se mueven confinados en canales de tamaños pequeños, con anchos característicos del orden del milímetro o menor. Y la energía necesaria para propulsar los fluidos es muy poca. Esto se conoce como microfluídica activa o directamente nula cuando tenemos microfluídica pasiva. Un término que aparece mucho en la microfluídica es lab on a chip. Estas palabras nos dan una idea de qué es lo que generalmente se desarrolla como aplicación de los conocimientos de la microfluídica. Cuando uno escucha la palabra chip, piensa en un circuito integrado. Y acá es exactamente eso, con la particularidad de que en lugar de circuitos electrónicos, tenemos circuitos donde se desplazan una o más fases de fluidos. Posiblemente arrastrando una o más especies durante su movimiento y eventualmente con presencia de reacciones o incluso en combinación con algún efecto eléctrico. Estos chips se pueden hacer con diversos materiales, incluso se pueden aplicar las mismas técnicas de fabricación de los circuitos integrados electrónicos. También tenemos microTAS, que son las siglas en inglés de microsistemas de análisis total. Esto define un campo de aplicación más acotado, lo que tiene que ver con el diagnóstico clínico y con el monitoreo ambiental. En un campo más general, la microfluídica tiene aplicaciones también en biomedicina, incluye el uso de los labones chips para generar productos para consumo o para ser usados en otros procesos. De la misma manera en que el chip electrónico impulsó una revolución en la microfluídica, como sabemos a través de la miniaturización se logró un aumento enorme en las capacidades de cómputo, en la eficiencia y una caída enorme en los costos. La microfluídica busca revolucionar o bien ya está revolucionando los campos donde se aplica. Y uno de los materiales en los que se pueden producir estos dispositivos de microfluídica es el papel. En los dispositivos basados en papel, los canales por donde antes circulaban los fluidos ahora son efectivamente reemplazados por la matriz porosa, que es la red de poros interconectados de un sustrato de tipo papel celulosa, nitrocelulosa o similar. Una ventaja de la microfluídica en papel es que se puede aprovechar el fenómeno de capilaridad que hace que un medio poroso seco absorba el líquido y lo haga fluir sin una intervención externa. Por otro lado, es factible también preparar el sustrato dejando compuestos preabsorbidos en el papel para que sean arrastrados y reaccionen, por ejemplo, con una muestra. El uso de papel también permite desarrollar dispositivos de muy bajo costo y la producción industrial de los sustratos permite construir dispositivos con características y comportamientos muy reproducibles. El ejemplo paradigmático de un dispositivo microfluídica en papel que todos conocemos es el test de embarazo. Acá en la diapositiva puse también un test de antígeno de COVID que alguna vez yo me hice y que sigue un esquema muy similar al del test de embarazo. Ambos son ejemplos de ensayos de tipo de flujo lateral. También muestro a la derecha un ejemplo un poco más complejo que es un detector de contaminantes metálicos también hecho en papel y cuyos resultados se interpretan con la ayuda de un celular. A estos dispositivos también se los incluye dentro del conjunto de Labonechip. Pero tenemos también otro nombre más específico para este tipo de dispositivos que es micro pad o micro dispositivos analíticos basados en papel. Y también les daríamos una E como prefijo cuando nos queremos referir a dispositivos que también tienen algún efecto eléctrico. Bien, para cerrar la introducción quiero hacer una breve presentación del flujo en papel y también medios porosos en general. La división más importante que podemos hacer en cuanto a cómo pensar el flujo en medios porosos es entre un enfoque microscópico y un enfoque macroscópico. El enfoque microscópico implica plantear las ecuaciones conocidas de la fluidodinámica dentro del espacio de poros, conociendo la estructura de esta matriz porosa, lo cual obviamente tiene su valor, pero también es fácil imaginarse todos los desafíos que presenta. Para este trabajo nosotros adoptamos el enfoque macroscópico, también llamado de volumen representativo, en el cual consideramos que a cierta escala razonable el medio poroso es prácticamente homogéneo y lo podemos caracterizar con ciertos parámetros como la porosidad, la permeabilidad y la tortuosidad. Dentro de este enfoque macroscópico podemos distinguir además dos regímenes de flujo. En primer lugar tenemos el régimen saturado o monofásico, donde la ecuación por excelencia es la ley de Darcy, que básicamente dice que la velocidad de flujo es proporcional al gradiente de presión. También se pueden usar algunas generalizaciones de la ley de Darcy. En microfluica, el flujo saturado corresponde a la microfluica activa, ya que hay que introducir energía en el sistema para que efectivamente haya movimiento. Por otro lado tenemos el flujo no saturado o multifásico, que es el que aplica cuando el medio no está totalmente mojado o saturado. Cabe aclarar que en los problemas que nosotros trabajamos tenemos normalmente una fase acuosa y la otra fase es el aire. El flujo no saturado es el que permite el diseño de dispositivos con funcionamiento totalmente pasivo, aprovechando el efecto que mencioné antes de inhibición capilar. En el flujo no saturado, la ley más básica que se usa mucho en microfluica es la de Lucas Washburn, que es la típica ecuación de inhibición capilar. Esto se aplica no solo en un medio poroso, sino también en un tubo capilar. Y también se puede obtener a partir de la ley de Darcy, suponiendo que la presión capilar es constante y que el flujo es unidimensional. Esta es la ecuación que define el avance de un frente mojado, que acá lo marco con la letra X, de manera proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Sin embargo, quiero aclarar que la predicción del avance del frente mojado de manera proporcional a la raíz del tiempo no es algo exclusivo de Lucas Washburn. En microfluica, estos son los modelos que se han usado mayoritariamente para explicar el flujo y, como vieron, cubren ambos regímenes. No obstante, si solo tenemos esto, nos quedamos bastante limitados en las capacidades de modelar el régimen no saturado. Esto por la hipótesis que tiene Lucas Washburn, flujo unidimensional, presión capilar constante y también el frente de mojado abrupto o discontinuo que predice. De otra forma, Lucas Washburn no nos sirve para resolver casos un poco más complejos, pensando por ejemplo el detector de metales que mostré antes. Y por lo tanto, el objetivo acá es trabajar sobre esto para poder tener modelos matemáticos más generales para flujo no saturado que además se puedan aplicar computacionalmente. Bien, y esto me permite pasar a la motivación de esta tesis. El objetivo general es desarrollar modelos matemáticos, métodos numéricos y programas de computación originales para la simulación de fenómenos de flujo y transporte en medios porosos orientados al diseño y desarrollo de dispositivos de microfluica con aplicaciones analíticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos visto que la microfluica en papel se ha ganado su lugar, pero el desarrollo ha sido mayormente empírico y empleando modelos bastante sencillos. Queremos entonces estudiar y generar modelos y herramientas más sofisticados que sirvan para avanzar la frontera del conocimiento, pero sin perder el enfoque tecnológico. Con esto, los cuatro objetivos específicos de la propuesta son proponer y validar modelos de flujo no saturado aplicables a microfluica en papel, desarrollar y validar herramientas numéricas para flujo no saturado con campos eléctricos, perdón, flujo saturado con campos eléctricos, investigar modelos, desarrollar y validar herramientas para flujo lateral no saturado, desarrollar y validar herramientas numéricas para flujo no saturado con transporte reactivo. A continuación voy a seguir el orden en el que puse los objetivos específicos y voy a dar detalle de lo que implica cada uno, el estado de avance que tenemos en cada uno de los temas y voy a mostrar algunos resultados que tenemos y finalmente voy a concluir la presentación refiriéndome a la parte académica formal relacionada con el doctorado que se espera en esta instancia. Comencemos entonces con el estudio de los modelos de flujo no saturado en microfluica. En la búsqueda de ecuaciones para flujo no saturado que no tengan las limitaciones de Lucas Washburn encontramos la ecuación de Richards, esta ecuación tiene su origen en hidrología, es decir, se aplica convencionalmente en escala de tamaño muy distinta a los dispositivos de microfluica, pero la idea nuestra es que al igual que Darcy y las otras ecuaciones derivadas de Darcy, Richards es una generalización de la ley de Darcy, también es posible emplear esta ecuación para modelar microfluica. En la ecuación la incógnita convencionalmente es H, que representa la presión de fluido de interés a través de la altura equivalente de una columna de líquido. Aparecen dos funciones en la ecuación que están marcadas acá en azul, que son titas de H, que nos da la fracción de líquido dependiendo de la presión, y por lo tanto modela el efecto de la presión capilar. Y la función K de H, que nos dice la conductividad hidráulica, esto está relacionado con la permeabilidad, que depende de la fracción de líquido o de la presión. Estas dos relaciones constitutivas son no lineales y tienen parámetros que dependen de cada material poroso o fluido. El primer término de la ecuación es el cambio temporal en la fracción de fluido, y el término de divergencia nos da la velocidad de movimiento de fluido, ya sea por gradiente de presión o por efecto de la gravedad, porque acá Z es la elevación. Este término de divergencia es muy parecido porque viene de la ley Darcy. Para llegar a la segunda ecuación, nosotros sabemos que en microfluica ocurre que los gradientes de presión capilar que se observan en papel son mucho más significativos que los cambios de elevación en cualquier dispositivo. Esto es algo que nos permite despreciar los efectos de la gravedad en los dispositivos, incluso cuando el flujo no es estrictamente horizontal. Y esto nos permite reescribir Richards como la ecuación de difusión no lineal, donde lo que se difunde es la fracción de agua a tita. En esta ecuación ya no distinguimos entre efecto de presión y de conductividad, sino que la única relación constitutiva que aparece es la función D, la difusividad. Y el desafío acá es encontrar una expresión para esta función de difusividad que sirva para los problemas que nosotros queremos modelar. El trabajo que hicimos a continuación en esta línea fue buscar y proponer posibles modelos para esta relación constitutiva, la función D, y validarlos a través de experimentos. En estos modelos tomamos el caso unidimensional de flujo lateral, que es el más simple, y obtuvimos mediciones de cómo varía la distribución de la saturación en papel y en el tiempo y en el espacio. En esta diapositiva hay varias imágenes tomadas de este trabajo. A la izquierda está la configuración experimental. A la derecha, arriba, hay una secuencia de las capturas reales de los experimentos, donde el flujo va de abajo hacia arriba y las imágenes avanzan en el tiempo hacia la derecha. Sobre las fotos, yo superpuse una rama de una parábola para remarcar el hecho de que el frente, si consideramos el frente, efectivamente este avanza proporcionalmente a la raíz cuadrada del tiempo, que es lo que predice Lucas Washburn. Finalmente, hay un gráfico con datos de saturación a distintos tiempos, en el que se ve que podemos obtener una medida bastante buena de la saturación, que está indicada por el eje vertical ahí, a distintos tiempos. Con estos datos lo que hicimos fue elegir modelos de flujo no saturado, existentes, y también proponer uno nuestro, y usando una herramienta numérica propia, que voy a cubrir más adelante, nos pusimos a encontrar parámetros para los modelos, para evaluar la validez de cada modelo, cuando se lo quiera aplicar en flujo en papel. Y estos son los resultados finales que obtuvimos, acá los ensayos están representados por la línea cortada azul, y evaluamos cuatro modelos en su capacidad de reproducir los resultados experimentales. Las dos figuras de arriba corresponden a los modelos clásicos de la hidrología, que se usan, por ejemplo, para resolver flujo en napas subterráneas, son los que convencionalmente se usan con la ecuación de Ray-Jumps. Para el primero, que es el de Brooks y Corey, el ajuste no fue bueno, la conclusión que sacamos es que este modelo no puede realmente reproducir la física en papel. El caso de Vangenukten, a la derecha, el ajuste es un poco mejor, hay una diferencia mínima en la zona del pie del perfil de mojado, pero no afecta tanto la calidad del ajuste, porque es la zona donde tenemos más incertidumbre experimental, que vale aclarar, es algo que estamos contemplando. Luego, los modelos que tomamos abajo están basados en las funciones LED, que surgieron para modelar la extracción de petróleo, que también es un problema de flujo multifásico. El modelo de abajo a la izquierda surge de aplicar las correlaciones LEDX y LEDS, y permiten un ajuste casi perfecto, pero hay que tener en cuenta la gran cantidad de parámetros libres y la complejidad de estas expresiones, que no muestro acá por cuestiones de espacio, pero dejo la referencia a cada uno de los modelos. Habiendo visto los resultados para estos tres modelos, decidimos proponer un nuevo modelo de flujo, al modelo lo llamamos LEDD, está basado en las expresiones de los modelos LED, pero proponemos una expresión más simple para la relación constitutiva, que aparece en la diapositiva resaltada en azul. El nuevo modelo resultó útil, ya que permitió lograr una reproducción muy similar al otro modelo LED, pero con mucho menos parámetros. Bien. Bueno, avanzo al próximo objetivo, flujo y transporte electroforetico en papel. Bueno, al momento de comenzar esta tesis, existían herramientas numéricas para simular separaciones electroforeticas en tubos capilares y en otros canales no porosos. La existencia de estas herramientas es muy importante, tanto para el desarrollo de dispositivos microfrúdicos, como para el estudio y la optimización de las técnicas de separaciones electroforeticas. El grupo en el que trabajo en los últimos años ha desarrollado y mantiene una de estas herramientas, llamada ElectroMicroTransport, que permite predecir los comportamientos de ensayos de separaciones electroforeticas en geometrías arbitrarias y bajo diversas condiciones experimentales. Por otro lado, investigadores del mismo grupo han concebido y presentado también un modelo matemático con ecuaciones de flujo y transporte que se pueden aplicar no solo en canales abiertos, sino también en sustratos porosos de microfluídica. Este nuevo desarrollo coincide con un nuevo auge que hay de la microfluídica basada en papel para aplicaciones analíticas. Arriba en la diapositiva presento visualmente la técnica de electroforetica en papel con esta imagen tomada de un ejemplo clásico. Los signos a los costados indican el sentido en el que se aplicó el potencial eléctrico para inducir la migración de los analíticos y lograr la formación de esas bandas que se ven. Voy a mencionar las ecuaciones del modelo matemático Schaumburg que mencioné. En primer lugar, en este caso, se trabaja dentro del enfoque macroscópico también y en régimen saturado, ya que son las condiciones en las que se realiza este tipo de ensayos. La ecuación del flujo del modelo es bastante particular. Tenemos básicamente Navier-Stokes, pero con dos términos adicionales, que son los que están agrupados a la derecha entre gorchetes. El primero modela el flujo causado por efectos eléctricos que ocurren específicamente en medios porosos. Aparece el campo phi, que es el campo potencial eléctrico, y la definición de ROE está ahí abajo. El segundo término es la distribución de cargas para el flujo eléctrico, donde cita es un potencial electrocinético de las fibras del sustrato. El segundo término agrega un efecto de Darcy, si se quiere. Es una forma de adaptar Navier-Stokes para medios porosos. Ahí aparece K, que es la porosidad. Y la adaptación de las ecuaciones Navier-Stokes también incluye agregar parámetros tau, que es la tortuosidad, y tita sub s, que es la porosidad, en el resto de los términos. Debo aclarar que en la práctica varios de estos términos son nulos. Cuando se modela un sustrato poroso, las configuraciones de los dos casos efectivamente anulan los dos términos adyacentes al signo igual. Por el contrario, en un medio no poroso, los que se anulan son los dos términos que están entre gorchetes, que son los que se agregaron acá. Las ecuaciones de flujo van acopladas a ecuaciones de transporte. Hay una ecuación de transporte por cada especie. En esa ecuación de transporte, la letra C representa la concentración de la especie, cantidad de sustancia por unidad de volumen de fluido. En el miembro derecho estamos tomando la divergencia de dos flujos. El primero es un flujo adrectivo, y el segundo es un flujo de tipo difusión-dispersión. Omega son las movilidades electroforeticas. Dm es la difusividad molecular. Y tenemos dos dispersividades. S, que es la dispersividad mecánica, por efecto de estar en un medio poroso. Y Sv es una dispersividad que tiene que ver con la electroforesis, una dispersividad eléctrica. Bien, decidimos entonces implementar el modelo anterior de flujo y transporte dentro de la herramienta ElectroMicroTransport. En julio del año pasado lanzamos una nueva versión de esta herramienta con soporte para electroforesis en medios porosos, que obviamente mantiene también las funcionalidades anteriores. Además de otras mejores de índole informática que facilitan la instalación y uso de la herramienta, conjuntamente con esta nueva versión, desarrollamos un paquete adicional que se llama ElectroLites, que se integra con ElectroMicroTransport y provee una base de datos de electrolitos, lo que facilita la configuración de las simulaciones, ya que contiene y gestiona propiedades electroforeticas de los compuestos de uso común. Dejo los links a las herramientas que mencioné, ya que están disponibles en internet y son ambas de código abierto, algo que me parece importante destacar. De hecho, la propuesta de tesis incluye la publicación de todos los desarrollos de software realizados bajo licencia de código abierto. En el caso de ElectroMicroTransport, además la herramienta está desarrollada sobre la plataforma de simulación computacional OpenFoam, que usa el método de volúmenes finitos y también es de código abierto. Finalmente, validamos estos desarrollos nuevos en ElectroMicroTransport, comparando los resultados de las simulaciones con ensayos de electrofores y en papel de la literatura. Acá lo que muestro es uno de los resultados que obtuvimos, que además corresponde al caso del ejemplo que mostré antes. Acá las bandas de ácido glutámico y aspártico que aparecían en el experimento están representadas con la curva gris. Si bien en la curva experimental gris no tenemos una escala exacta en las unidades de concentración, se ve que la simulación y el resultado del ensayo coinciden en las posiciones de los picos de los analitos. Paso al tercer tema, flujo lateral y problemas inversos. Voy avanzando porque tengo varios temas que les quiero mostrar, pero si queda alguna cuestión, obviamente me pueden hacer preguntas luego. Vuelvo acá a mostrar los datos experimentales de flujo lateral que obtuvimos en el estudio de los modelos de flujo. Quiero dar énfasis a la autosemejanza en los datos de cada tiempo. Esta autosemejanza no es algo que solamente se ve en los datos experimentales, sino que también es algo que es matemáticamente esperable, dadas las ecuaciones de flujo no saturado que usamos, dado el comportamiento difusivo de esas ecuaciones. Y para esto no es relevante qué modelo de flujo se esté usando, la autosemejanza en este tipo de problemas siempre va a estar presente. La relación de autosemejanza se puede definir con lo que se conoce como la transformación de Boltzmann, que nos dice que podemos reescribir los datos que tenemos en función de tiempo y espacio en términos de una nueva variable, que es phi, que se define como x dividida la raíz del tiempo. Esta variable la llamamos la variable de Boltzmann. Al transformar los datos de la izquierda podemos llegar a la curva azul del gráfico de la derecha, que es la que efectivamente usamos para evaluar los modelos de flujo en el análisis que presenté al principio. De hecho, todo el estudio de los modelos fue hecho en el dominio de la variable de Boltzmann. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que esta misma transformación también se puede aplicar a las ecuaciones de flujo que usamos. En la parte de abajo muestro un ejemplo, está la ecuación de difusión no lineal en una dimensión, y se observa cómo se puede pasar de tener una ecuación en derivados parciales a una ecuación en diferencial ordinaria. La ecuación transformada sigue siendo no lineal, sigue siendo necesario un tratamiento numérico para tener soluciones, pero este tratamiento puede ser más específico y potencialmente más eficiente. Y esto es lo que hicimos con el software que desarrollamos que llamamos Frontz. El propósito de Frontz es justamente dar soluciones numéricas a problemas de tipo difusión no lineal, aprovechando la transformación de Boltzmann. Siempre digo, no se resuelve todos los casos de difusión no lineal, solo aquellos donde vale la transformación de Boltzmann, pero cuando tenemos problemas compatibles, las soluciones numéricas se pueden obtener de manera muy rápida, sin tener que configurar mallas, pasos de tiempo y demás. El proyecto empezó como un prototipo en Python que publicamos como un paquete de código abierto y que con el tiempo fue ganando funcionalidades. Después a fines de 2020 decidimos reimplementar todos los algoritmos de Frontz en el lenguaje Julia, que fue algo que para los algoritmos que nosotros usamos resultó en mejoras muy significativas en la eficiencia de cálculo. La verificación más importante de todo el desarrollo que hicimos con Frontz fue su uso para resolver los problemas inversos. Dada la solución a un problema de flujo lateral, qué parámetros del modelo de flujo son los que mejor explican la solución. Para esto definimos un problema de optimización y acá que podemos sacar el mayor provecho de la eficiencia computacional, que fue lo que hicimos para obtener, por ejemplo, los resultados del estudio de los modelos de flujo que mostré al principio. Bueno, paso al último tema a abordar, que es el flujo y transporte con reacciones. En un sustrato poroso no saturado. Empiezo nuevamente por las ecuaciones. Ya mostré antes la ecuación de flujo no saturado, la de Richards y la difusión, así que no la voy a repetir. Usamos esas ecuaciones. Para resolver el transporte es necesario conocer cuál es la velocidad de flujo. En esas ecuaciones nos aparecía directamente la velocidad, pero podemos usar la ley de Arcy. Esa velocidad es igual a menos K, el gradiente de H más Z en la ecuación de Richards, o menos D, gradiente de Tita en la ecuación de difusión. Dado que estamos resolviendo esas ecuaciones, ya conocemos H y Tita, y por lo tanto estas cuentas se hacen directamente. Pasamos entonces al transporte reactivo. La ecuación es muy similar a la de transporte electroforetico. Tenemos algunas diferencias nomás. En primer lugar, obviamente acá no hay una dispersión eléctrica contemplada. Y además, permitimos que la dispersión mecánica esté determinada por dos dispersividades escalares. Una que se aplica en la dirección de la velocidad o longitudinal, que es S sub L, y la otra S sub T que se aplica en la dirección transversal al flujo. Tita, nuevamente el contenido de agua, ahora puede variar en el tiempo y en el espacio. Antes estaba Tita S, ahora tenemos Tita directamente, que puede variar en tiempo y espacio. Bueno, ya que el flujo es no saturado. Y finalmente, definimos un término reactivo genérico, RI, que puede hacer referencia a las concentraciones de otras especies, y que depende del esquema de reacciones en uso. Lo que buscamos con esto es generar herramientas computacionales que acoplen esta ecuación de flujo y la de transporte, para poder lograr un prototipado completo de los dispositivos de microfluica basados en papel. Nuevamente acá tomamos OpenFone, como la plataforma para la implementación computacional, pero además tenemos otro paquete que usamos como referencia, que es Poros Multiface Foam. Poros Multiface Foam también es de código abierto, es una extensión hecha por terceros de OpenFone, y está desarrollada en el Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, en Francia. Este paquete permite resolver problemas de flujo y transporte en medios porosos. Las herramientas de Poros Multiface Foam están orientadas para ser usadas en problemas de ideología, pero también, como vimos, podemos aplicar algunas de ellas en microfluica. Destaco la utilidad que resuelve la ecuación de Richards, que está en el paquete, y también una implementación del transporte en medios porosos con una ecuación que es muy similar, prácticamente idéntica a la que mostré antes. Bueno, no tiene el término reactivo. En el año 2019, yo tuve la posibilidad de ir con una beca al IMFT, y realizó una estallada de unos meses, durante la cual añadimos el soporte en Poros Multiface Foam para tener transporte de múltiples especies dentro de las utilidades, tanto transporte solo como transporte acoplado al flujo. Lo cual es un paso previo, o sea, tener transporte de múltiples especies a la vez es un paso previo para una eventual implementación de reacciones entre las especies. Por otro lado, también desarrollamos un esquema genérico para reacciones acoplado a Poros Multiface Foam, pero esto no ha sido incorporado a la versión pública de las herramientas. Bien, en la actualidad estamos trabajando justamente en el desarrollo de un paquete basado en OpenFoam que permita resolver flujo y transporte reactivo, o sea, flujo, transporte y reacciones, si se quiere, con énfasis en el uso de microfluídica en papel. Usando el modelado que les estuve presentando. Si bien este desarrollo no está terminado, les puedo mostrar acá algunos resultados preliminares. A la izquierda hay un caso de flujo sin transporte resuelto con el paquete que está en desarrollo y usando ya el modelo de flujo LED-D que mostré al inicio. La geometría fue tomada de un trabajo experimental. En el experimento también hay transporte y hay una reacción piloto que está ahí abajo, que la queremos incorporar en la simulación en el futuro, cuando hayamos terminado de desarrollar y acoplar los módulos. Y en la imagen a la derecha muestro un caso donde no hay flujo, solo transporte, pero transporte reactivo, y se emplea un modelo de reacciones con precipitación que matemáticamente es discontinuo. En grande están los resultados de una de las simulaciones, mientras que arriba en más pequeño es la imagen del experimento original que se está reproduciendo. Este resultado fue parte del proyecto final de dos colegas, uno de los cuales después se sumó a este doctorado también. Yo acá participé como codirector, pero quiero destacar este resultado ya que muestra también la versatilidad del modelo genérico de reacciones que tenemos implementado dentro de OpenFOM, que fue la base de todos los desarrolladores, perdón, de todos los desarrollos que hicieron los alumnos en este proyecto. Bien, y con esto termino el cuarto tema, y habiendo presentado todos los temas de los objetivos, paso a esta parte de la instancia en la cual quiero dar mis justificaciones para la propuesta. En cuanto a la originalidad de la tesis que proponemos, bueno, en primer lugar quiero mencionar que tenemos dos artículos completos publicados en revistas, así como un trabajo corto de tipo anuncio nueva versión en una revista de software. También otros trabajos en los que me desempeñé como coautor y presentaciones realizadas en varios congresos, incluyendo el congreso de fluidos, congreso de microfluídica, y los congresos de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional. Yo considero que lo que resta publicar está inherentemente relacionado y que también comprende desarrollos que serán tomados como suficientemente novedosos. Por el lado de la justificación del encuadre en la mención, bueno, creo que mi tesis es una candidata idónea para la mención mecánica computacional, ya que como mostré, todos los objetivos que tenemos comprenden el uso de herramientas numéricas para el modelado de problemas de la física. Bueno, en cuanto a la factibilidad, contamos con los recursos necesarios para desarrollar el trabajo propuesto que aún queda sin finalizar. Por el lado personal, me queda aproximadamente un año como becario doctoral de CONICET. Esto es sin contemplar la prórroga de un año que han anunciado. Yo considero que el tiempo que nos queda va a bastar para completar en tiempo y forma la tesis que proponemos. Y bueno, con esta última diapositiva, quiero dejar un resumen de mi estado académico en el doctorado. Por el lado de los cursos de posgrado, ya acumulé las 26 unidades de crédito académica necesarias. Esto incluye los cursos obligatorios de la mención. Y finalmente, en cuanto al estado de la tesis en sí, hemos decidido presentar una tesis por compilación, compuesta por artículos científicos que abarquen cada uno de los objetivos que proponemos. En cuanto a esto, tenemos dos objetivos completos y publicados en artículos, como dije, que siguiendo el orden son los dos primeros objetivos que detallé, el estudio de la validez de modelos de flujo y el flujo y transporte electroforetico en papel. Luego, el trabajo que hicimos con Fronts está completo, pero tenemos pendiente y en preparación, un trabajo para ser enviado para publicación. El último objetivo está en desarrollo y va a ser el que le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de trabajo que nos queda. Bueno, con todo esto, quiero agradecer a todos su atención, y en particular a posgrado, a mis directores de tesis y a los evaluadores, y bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, vamos a pasar a invitar a los miembros del jurado y al tesista a tomarse a la sala de pequeño grupo. Perdón, ¿cómo se accede a esa sala? ¿Cómo se accede a esa sala? ¿O es permanecer en esta misma sesión? Tiene que estar llegando la invitación. Ahí está llegando la invitación. Bien. Bien. Gracias. 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 Entonces, vamos a dar lectura al dictamen del jurado que dice así. Luego de la exposición oral y de la entrevista privada, el jurado dictamina aprobar la propuesta de tesis. Así que con esto, Gabriel, podés continuar tranquilamente con tu trabajo de investigación y todo el trabajo de tesis que está llevando adelante. Así que mis felicitaciones de parte mía a continuar trabajando y para terminar en tiempo y forma tu tesis. Por otro lado, quiero agradecer personalmente a los miembros de este jurado por el tiempo y la dedicación que han tenido para para llevar para llevar adelante esta evaluación de propuesta de tesis. Así que un placer y agradecerles. Bueno, gracias por mi parte. Y éxito, éxito, Gabriel. Exito, también. Felicidades. Felicidades a los directores también. Así que... Sí, felicitación. A terminar. Sí, sí, bárbaro. Exito. Bien, con esto damos por concluido entonces esta evaluación de propuesta de tesis. Así que les agradezco a todos por la participación y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao Chao. Gracias.